Yo te vi a mí no me lo contaron, caminabas agarrada de tu mano y después de unos pasos se abrazaron y se besaron como dos enamorados. En silencio me quedé y no dije nada, comprendí que por él tú me cambiabas. Y me fui al otro lado de la calle a llorar donde no me viera nadie. Con mis ojos ya nublados por el llanto y el orgullo que me cargo hecho pedazos. Seriamente pensé terminar mis pasos, pero me dije ¿para qué? No tiene caso. Yo te encuentro desejando mi derrota, me acompañan tus recuerdos y cuatro copas. Y el dolor de haber perdido tus besos, con tequila esta herida duele menos. Y ahora sí estás como tú querías, Rafa Ramos. Y hoy me encuentro festejando mi derrota. Con tequila, con tequila esta herida duele menos. Con tequila esta herida duele menos.